Hola mundo, bienvenidos nuevamente a su canal, La Verdadera Libertad. Yo soy Gloria y me da mucho gusto volverlos a saludar. Les comparto la oración de consagración a San José. Me llegó por WhatsApp un PDF titulado Todo México se consagra, subsidio para la clausura del año dedicado a San José. Entonces vamos a hacer esta consagración, no únicamente por México, sino por todo el mundo. Iniciemos. Oración de consagración a San José Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, nos consagramos a la ternura infinita del corazón de nuestro Padre Celestial mediante la intercesión de San José. Que en su perfecta obediencia al Padre Celestial, nos enseña a ser imagen y semejanza de Dios en lo ordinario de nuestra vida. Un Padre Celestial que expresa su sencillez y apertura de su misericordia en la vida de este santo varón. Les invito que hagamos unos momentos en silencio para pedir a nuestro Padre Celestial que por intercesión de San José, no pongamos nuestra resistencia a su amor infinito y misericordioso. Vamos a guardar un momento de silencio para que cada uno de nosotros nos pongamos en manos de nuestro Padre Celestial a través de las manos de San José. Padre Celestial, venimos a solicitar la ayuda y la protección de San José para consagrarnos a tu tierno corazón mediante su solicitud paternal sobre nuestra iglesia, sus sacerdotes, sus diáconos, sus consagrados, todas las familias y todos sus miembros. San José, casto esposo de la Virgen María, ayuda a las parejas a reencontrar el fervor de su primer amor y la gracia del sacramento con el que se donaron mutuamente. Asístelos para superar los conflictos, ábrelos al perdón recíproco. Confiamos a tu paternal solicitud a las parejas estériles. Protege a los prometidos en su deseo de darse uno al otro, en el respeto de cada uno y en toda libertad. Que su corazón se abra ampliamente a acoger a los niños que nacerán de su amor. San José, Padre adoptivo de Jesús en Belén, enséñanos a defender la vida humana desde la concepción. Te confiamos a todos los seres que han sido asesinados en el seno de sus madres. La angustia de las mamás, la inconsciencia trágica de quienes han practicado un aborto. Tú que has protegido a Jesús de la masacre de los santos inocentes, haz que nosotros y nuestras autoridades seamos protectores de la vida humana. Protege a los huérfanos y a los niños ante los comportamientos violentos y torcidos de los adultos. San José, Patrono de la Buena Muerte, haz que nos dispongamos a encontrar con toda tranquilidad al Señor el día que nos llame a dejar esta tierra. Libra a nuestra sociedad de la tentación mortífera de practicar o promover la eutanasia y el suicidio. San José, Guardián de la Sagrada Familia, te presentamos a cada una de nuestras familias. Te imploramos, por el ejemplo de tu valentía y de tu docilidad al Espíritu Santo, que asumamos con fidelidad y sabiduría las responsabilidades educativas y familiares que se les ha confiado. Te pedimos, que podamos enseñar la fe a nuestros niños, comenzando por nuestra manera de vivir. Por la oración de San José, Señor, bendice a todas las familias de la tierra, bendice a todas las comunidades, bendice y protege a nuestro país. San José, en el tiempo de la prueba, recordamos que tú encontraste al niño Jesús tras varios días de haberlo buscado angustiosamente. A la hora de la duda y en medio del desaliento, ven en nuestro auxilio para buscar a Cristo sin cesar y encontrarlo. Confiamos a tu intercesión la situación de los cristianos perseguidos, en particular los de Medio Oriente. Protégelos de todas las formas de terrorismo, de la violencia y la guerra civil en Siria. San José, servidor prudente de Jesús y María en las rutas del Éxodo, haz que seamos cercanos a los excluidos, a los errantes, a los extranjeros. Ayúdanos a comprender que el amor no tiene fronteras y que cada uno de nosotros es responsable de nuestros hermanos y hermanas. San José, humilde artesano de Galilea, te confiamos nuestra profesión con la cual y para la cual trabajamos. También te confiamos a los que no tienen empleo ni recursos. Enseñanos a santificarnos y a santificar al Señor mediante nuestro trabajo. Ayúdanos a compartir sus frutos y a ti, que cubriste las necesidades materiales de la Sagrada Familia, ponemos bajo tu mirada la vida temporal de nuestras familias, de nuestras comunidades y de nuestras diócesis. San José, doctor del silencio en el seguimiento de Jesús, te presentamos la vitalidad de misionera de nuestra iglesia, de nuestras parroquias, de nuestras familias, de nuestras comunidades. Te suplicamos fervientemente que hagas surgir una nueva generación de testigos del Evangelio. Por tu oración, suscita vocaciones sacerdotales y religiosas. Sostén la fidelidad de las familias que se han consagrado mediante los consejos evangélicos, así como el compromiso misionero de las familias en el corazón de nuestro mundo. San José, este día te consagramos a la iglesia, nuestras familias y nuestras comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de San Bernardino de Siena Oh, mi amado San José, adóptame como hijo tuyo, te encomiendo mi salvación, cuida de mí día y noche, guárdame de las ocasiones de pecado, obtén para mí pureza de corazón. Por tu intercesión ante Jesús, concédeme un espíritu de sacrificio, humildad, abnegación, amor ardiente a Jesús, en el Santísimo Sacramento, y un dulce y tierno amor a María, mi madre. San José, quédate a mi lado mientras viva, quédate a mi lado mientras muera, y obtén para mí un juicio favorable de Jesús, mi Salvador misericordioso. Amén. San José, esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, en vos descanse en paz, el alma mía. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No se les olvide confesarnos, ir a misa y recibir a nuestro Señor Jesucristo en la comunión. Oración de consagración a San José Oración de consagración a San José Y de los Cristianos